A ver, vamos a hacer este seguimiento a los volantes de Santos Laguna, a los jóvenes de Santos, porque sus dos extremos eran muy jóvenes, Jair González por derecha y Diego Medina. Y a lo mejor aquí se marca algo de diferencia de lo que vimos en el encuentro. Si no era Juan Bruneta, pues no era nadie, porque por los extremos se genera muy poco. Por ejemplo, acá Jair González va contra Angulo, intenta con el pase filtrado para Harold Preciado, muy complicado. Va contra Igor Lichnovsky, que no lo deja darse la vuelta, y el balón termina en saque de meta. Acá, por ejemplo, hay una finta para que llegue Diego Medina a la pelota, y va contra la marca de Garza, y aquí Garza le gana fácil la posición a Medina. Incluso se da la vuelta y despeja la pelota, contra uno de su especie mismo, Diego Medina, contra Garza, también juvenil de Tigres. Acá Jair González ni siquiera puede recepcionar, se le escapa la pelota. Yo no sé si hay algo de nervios, pero González y Medina ya han jugado en primera división. Acá le cae el balón a Medina después de un rebote, y él también lo rebota en un rival. Y Tigres ya tiene salida con André Pierre Guiñá, que toca de cabeza. Balón por derecha, el dedos López, manda el servicio. A ver, Medina va contra el mismo Garza, el balón que se va de largo, se escapa, y se escapa del terreno de juego para el saque de manos de Tigres. Otra vez vamos a ver a Medina, a casi una finta, pensando que Omar Campos iba picando también por aquel sector izquierdo. No pasa nada, el balón para los Tigres. Y Santos no podía todavía provocar nada por las bandas. Acá Medina intenta, cuando le dan el balón por arriba, es muy complicado. A Pizarro le cae la pelota y toca hacia atrás. Torres por arriba buscando a Jair González, que toca el balón de cabeza hacia adelante para Jaro el Preciado. Pero es muy complicado también para Preciado en este tipo de jugadas. Acá le cayó el balón a González, y González no puede darle el pase bien. A Jaro el Preciado, que ya no hace ni por la pelota. Y Guiñac intenta bajar el balón de cabeza. Le cayó el balón aquí a Jair González, después de que Aruneta la tenía, y da un mal pase González. Y Tigres recoge el balón. Aquí lo peor es que después del mal pase, o después de que se equivocan los jugadores santistas, es que el balón le cae a un jugador felino. Por ejemplo, en esta. Acá viene González por derecha, se mete al área y no puede completar el pase. Y esta jugada le cae a un jugador de Tigres, que es Javier Aquino. Avanza, toca para Guiñac. Aquino saca de contexto aquí a Alan Cervantes, y le saca la falta para que venga un tiro libre de Tigres. Después de que Medina tenía el uno contra uno dentro del área, se provocó todo esto. Preciado de espaldas al arco, González intenta disparar, rebotado en la defensa. Y el balón que queda a posesión felina. Otra vez por derecha, Campos tocando hacia donde está González. La deja entrar y se le escapa la pelota. Hay saque de manos. Y no se hizo prácticamente nada por las bandas durante el primer tiempo. Jair González apareció muy poco. Diego Medina también apareció muy poco. Torres que toca así para González. Pues así es muy complicado, ¿no? De espaldas al arco, corriendo hacia tu propia portería. Todavía es más difícil. Después hace el saque de manos Jair González. Va con Harold Preciado. Y Preciado entre dos, pues ya no puede continuar con la jugada. Ahí le caen entre dos jugadores al jugador de Tigres. Pero los visitantes siguen con la pelota. En el saque de manos acá Jair González aguanta la presión de Jesús Angulo. Hasta que le saca la falta. Y obtiene balón parado para Santos Laguna. Pero realmente parecía mucha defensa para los canteranos santistas. Aquí un gran pase de Bruneta para González. Que intenta centrar. Y la barrida es muy buena por parte de Javier Aquino. Este viejo que también sigue jugando bien al fútbol todavía a su edad. O al menos en esa labor de sacrificio mostró buena hechura. Toca Medina de primera para Bruneta. Y Bruneta acá tiene que sacarse alguna jugada. Otra vez Medina intenta bajar el balón de pecho. Trae para acá, le dice Pizarro. Y se la quita muy fácil. Después ya Tigres sale con Fernando Gorriarán. Balón otra vez para Jair González. Al uno contra uno. Y González mejor prefiere ir hacia el centro con un compañero. Otra vez le cae el balón a Jair. Y no hay que complicarse. La mejor jugar con Alan Cervantes. Balón hacia el frente para Santos. Acá está Medina. Va contra o en medio de tres. Intenta puntear la pelota. Por arriba Tigres gana. Y mejor revienta. Pero se genera muy poco. Y luego Iñaki baja y controla. Pues todavía peor. Balón hacia adelante. Acá González no puede retener la pelota. Entre malos pases. Entre malos controles. No pasa nada por las bandas. Acá Medina intenta puntear la pelota contra Quiñones. Quiñones le rebota la pelota para que sea saque de manos. Balón hacia el frente. Aparece Jair González. Empieza a pisar la pelota. Y toca hacia el centro. Y hacia atrás con Félix Torres. Acá Cervantes se animó. Le entraron ganas. Dejó el balón para González. Jair también se animó. Y le pegó por arriba del arco. Buscando colgarla en el ángulo. Le pega muy abajo el balón. Y se va por arriba de la portería a su disparo. Por arriba Carlos Acevedo. Jair González va por arriba buscando la pelota. Aquí deja pasar muy bien el esférico para Bruneta. Le cae otra vez el balón a González. Se juntan los dos jóvenes canteranos. Le cae el balón a Medina. Y después el pase de Garza es perfecto para que Bruneta tenga una de las primeras opciones claras de Santos. O al menos de las sensaciones que tuvo más peligro Nahuel Guzmán en la portería. Y acá González pedía que el balón era para ellos, para los verdes. El balón es azul en saque de manos. Otra vez pegado muy por la banda Medina. Ahí tiene a un compañero hacia adelante. Le dan la pelota. Y no pasa nada. Tigres recupera y sin falta. Y tocan la pelota para Fernando Gorriarán que aparece muy solo en el círculo central. Otra vez Medina. Alcanza a tocar hacia adelante con Bruneta. Y Santos sigue jugando por izquierda. Pues esta tal vez se la podemos rescatar a Jair González. En esta jugada donde Angulo parece que le mete la mano ahí a la pelota. El árbitro no consideró que fue intencional. Pero acá González participó de una u otra forma. La verdad es que le hemos visto mejores juegos. Tanto a Diego Medina como a Jair González. No sé si esta jornada aún no tenga que ver con los huesos y los músculos todavía están muy fríos. Pero en el arranque de temporada ya cuentan los puntos. Jair González acá no puede controlar. Ya en el segundo tiempo Diego Medina abandonó. Y entró en su lugar el mudo Aguirre. Y Jair González ya tuvo muy pocas participaciones. Acá en el uno contra uno. Toca mejor el balón hacia atrás. Y después ya se pierde la jugada. Cuando Alan Cervantes punteaba hacia el frente. Otra vez González. Va al uno contra uno. Y esta fue la muestra de todo el juego. Jesús Angulo convertido ya en un defensor muy completo. Contra un canterano de Santos. Que va y se ahoga en el uno contra uno. Ojalá que mientras pasen las jornadas. Estos jóvenes canteranos se vayan asentando más en el campo. Porque es lo que hay mis amigos. Es con lo que Santos va a tratar de competir en este torneo. Gracias. 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 Gracias.